Puesto para el que se construyó la gerente... Jajajaja Yo siempre podría ir a los crímenes Puesto para el que se construyó la gerente Mi peor laburo fue gerente Jajajaja Si, me gastaba así ¿Vos sos gerente de expedición? ¿Cadente? ¿Gerente de cadente? No sé lo único que... ¿Sos gerente de expedición? ¿Sos gerente de cadente? No sé cómo hubo el loco que estaba... ¿Lo viste? Madre... ¿lo viste? ¿Lo viste? Estaban pidiendo dentro de una botella de pepsi algo con una jarra Sí, sí Una sangría ¿Sangría Torreón? Sí